Con siete gasolinerías, de estas siete se encuentran lo que son tres en el área urbana, las otras en las demarcaciones rurales, lo que es con la indancia de Sarabia, lo que es con el Parral, lo que es el libramiento a Villagasca, por San Antonio. Las siete gasolinerías hemos padecido en las últimas horas, en los últimos días, la falta de combustible líquido para la ciudad de Villagran. Villagran llega líquido, pero en cuestión de dos o tres horas se agota. Es mucha la demanda, no únicamente de los villagranenses, esta es una situación que está viviendo el Estado y los municipios aledaños al municipio, los ciudadanos de Cortázar, Juventino, Celaya, inclusive de Salamanca, han venido a Villagran a abastecerse, lo que ha mermado para los villagranenses, lo que es subsistir para sus vehículos de líquido. Sin embargo, nosotros tenemos el convenio con una gasolinería del municipio de Villarán. Al día de hoy no hemos visto en las operaciones operativas lo que es seguridad pública, tránsito, protección civil y ecología se encuentran cubiertas ahorita de combustible hasta el día viernes. El día de hoy llegó a la madrugada el combustible, pudimos cargar en la madrugada, la gasolinería tuvo el servicio a los ciudadanos, pero en particular para el municipio garantizar a las unidades de emergencia que se abastecieran. Hoy tuvimos una reunión de directores, le compartimos la información y todas nuestras áreas operativas cuentan con el combustible para el día viernes. Sí me fue muy claro el gerente que la situación está muy crítica respecto a la gasolinería que él tiene en maneja y las del municipio y de la región, que iba a ser una situación que podía prolongarse dentro de 10 días más. Además, sí tiene el compromiso de avisarnos cuando llegue el líquido y abastecer las unidades. Creemos y pensamos que ante la deficiencia de líquido, pues Villarán pueda mantenerse a raya límite de poder cubrir sus operaciones de la administración municipal. Más a hoy, que hoy regresa de manera oficial todo el personal, pues sí se va a ver mermado lo que es cuestión administrativa, porque como bien lo dicen, ya a esta hora ya se ha agotado el líquido, ya nos vamos a poder abastecer y no es únicamente porque tengamos crédito con esta gasolinera, si puede hacer en cualquiera, pero la situación es que ni en esas cualquiera tiene líquido.